Y va a haber traducción al inglés, vamos a leer el Salmo 27 por estar en los 40 días de Teshuvah. Barujatá Adonai Eloheinu Melechá Olam. Abba Kedosh, estamos aquí para cumplir la mitzvá de reunirnos, siempre para orar, juntos como ajín, como tus hijos. Seas tú quien nos hable hoy, Abba Kedosh, en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, Omeim de Omeim. Buenas noches a todos. Qué bueno que están conectados. Este tema es muy importante. Es la tradición oral. ¿Es verdad o es mentira? Pero recuerden que estamos en los 40 días de Teshuvah. Y por lo tanto, vamos a abrir nuestra Tanaj. En el Salmo 27 Todo está siendo filmado y grabado Desde el principio. Ahora, Salmo 27 Cuando lo tengan me dicen uno, men Yo voy a leer el 1, ustedes el 2 y al final solamente se va a traducir el verso 5 en inglés. Yahweh es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se escutaron contra mí los malditos, mis asustadores y mis enemigos, para que me necesitan, si ellos los pasaban en el camino. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Al contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Porque él me esconderá en su suca en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Oye, oh Yahweh, mi voz con que a ti clamo, te enrajen de mí, respóndeme. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ir a tu siervo, mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, el ojín de mi salvación. Enseñame, oh Yahweh, tu camino, y guíame por senda de rectitura a causa de mis enemigos. No me enredes a la voluntad de mis enemigos, porque se ha levantado contra mí los mismos pasos, y los seres que me han perdido. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Yahweh en la tierra de los vivientes todos. Aguarda, oh Yahweh, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera, oh Yahweh. Psalm 27, verse 5. For in the time of trouble he shall hide me in his pavilion. In the secret of his tabernacle shall he hide me. He shall set me up upon a rock. Yahweh es bueno. Yahweh is good. Y ya he ministrado algo. En el tema de la confianza. En el tema de la confianza. En el tema de la confianza. Que él guardará los Kadoshim. Que él guardará los Kadoshim. Posteriormente seguiré hablando. I will also talk. Más sobre este tema. More about this teaching. Aníos de te fila. Haré una oración. I will pray. Baruchatá, doná, elogeno, melchá, olam. Besheñado, Yahshu HaMashiach, le daber Uax HaKodesh, lo daber Melidatán. Abba. Father. Háblanos. Talk to us. Through your Uax HaKodesh. No queremos oír palabra de hombre. We do not want to hear words of man. Queremos oír tu preciosa voz. En el nombre grande de Yahshu HaMashiach. En el gran nombre de Yahshu HaMashiach. Omen, ve omen. Omen, ve omen. Siéntense, por favor. Por favor, brothers, take a seat. Su servidor, quien le habla. Your servant, the one speaking. Doctor Javier Palacio Celorio. Doctor Javier Palacio Celorio. Roy, pastor. Roy, pastor. De la quejila Gozo y Paz. De la congregación Gozo y Paz. Joy in peace in Tehuacán, Pueblo, México. Le invitamos de parte de todos. A visitar la página de internet. www.soypaz.mx www.gocoyphc.mx Usted va a encontrar videos. There you will find videos. Audios. Audio teachings. Y apuntes. And study notes. Que puede usted bajar, copiar y regalar. That you may download copy and give away for free. Hágalo con toda confianza. Do it with all confidence. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra del Eterno. We do not do business with the word of the everlasting father. Vamos a entrar de lleno. Now we are going to study. Bendito es el nombre del grande de Yahweh. Blessed be the holy name of Yahweh. Decía yo que vamos a entrar de lleno. I told you that we are going to study. A un tema. We are going to study a teaching. Que crea mucha polémica. That creates a lot of controversy. Yo le titulé. I call that. Tradición oral. Oral tradition. Y en forma de pregunta. It is a question. Verdad o mentira. Is it true or a lie? Ahora. Now. Quiero iniciar. I want to tell you. Que la palabra tradición. That the word tradition. Significa. Means. Pasar de mano a mano. To pass from hand to hand. In this case. Is to pass. De boca a boca. From mouth to mouth. La tradición entonces. So tradition. Pasa de boca. Pasa from mouth. A los oídos de otra persona. To the ears of other person. And that same person. Pasa la tradición a otra. A través de su boca. Now. Quiero enfatizar algo muy importante. Número uno. No toda la tradición oral judía. Not all the oral tradition. All the Jewish tradition. Is a lie. No toda la tradición judía oral. Es mentira. Not all the Jewish oral tradition. Is a lie. Número dos. No. No toda la tradición oral judía. Not all Jewish oral tradition. Is true. Entonces encontramos. So we find. Dos situaciones. Dos situaciones. Hay tradición oral, que es mentira. Hay tradición oral, judía, que es verdad. También quiero aclarar, que mucho de la tradición oral judía, no tiene que ver con la Kabbalah. Este punto es muy importante. Este tema es para gente madura, para gente que toma las cosas en serio, para gente estudiosa. Entonces, por lo tanto, todos muy atentos. Muy atentos, hermanos y hermanas. Todos los que son Kadoshimi y Kadoshot, muy atentos. Es un tema demasiado delicado. Yo te invito, tú que te acabas de conectar, o tú que estás acá, a no premeditar en tu mente, de decir, bueno, el rohe nos quiere llevar al judaísmo ortodoxo. El pastor quiere enseñarnos el judaísmo ortodoxo. No. 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 Yo creo que Yeshua, Yeshua, es el Mashiach. Y que es un solo Elohim el que tenemos. Que tenemos solo un Elohim. Entonces, tengan cuidado. Por favor. De no prejuiciar. No levantar juicios antes de. Bueno. Entonces, si no toda la tradición oral, judía es mentira, y no toda la tradición oral judía es verdad, y no toda la tradición judía oral es Kabbalah. Entonces, quiero aclarar que en la tradición judía oral sí hay muchos mandamientos rabínicos, pero que no tienen nada que ver con la Torah. Inclusive, Yeshua HaMashiach dijo que esa tradición era contraria a la palabra del Elohim. Pero cuidado. Yeshua se está refiriendo a la tradición oral rabínica. Que no tiene nada que ver con la Torah. Vamos a abrir nuestra Tanakh en Marcos. Vamos para allá, Marcos. Capítulo 7. Y verso 13. Marcos 7, verso 13. Dice la palabra de Yeshua HaMashiach, invalidando la palabra del Elohim con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Recuerden, no toda la tradición oral judía es verdad. A eso se refiere Yeshua HaMashiach. Pero no toda la tradición oral judía es mentira y no toda la tradición judía oral es Kabbalah. Entonces, tengamos cuidado. Aquí Yeshua HaMashiach está refutando que era todo esto contrario a la palabra del Elohim. Ahora, en estos momentos estamos viviendo los días, días temibles diez días temibles para llegar a Yom Kippur. Bueno, una pregunta. ¿Por qué hablar de tradición oral judía en estos diez días temibles antes de Yom Kippur? ¿Por qué hablar de la tradición oral judía? Estuve en oración en ayuno y el Eterno pone en el Ruach de uno hablar de muchas cosas para que todos como hermanos podamos crecer espiritualmente. Veamos. Si ustedes recuerdan después del pecado del becerro de oro Moshe subió por segunda vez al Sinaí para recibir las segundas tablas escritas por Elohim. Y ya estudiamos en el libro de Babidhar Números en el desierto estudiamos que Moshe subió el primer día del sexto mes con nombre Elul. Bueno, ahí tenemos ya una tradición judía. Elul. Ahora, no voy a profundizar en esto, pero los meses no tienen nombre. Ahora sigo. Moshe subió el primero de Elul el primero de Elul y él bajó en el día diez del séptimo mes del séptimo mes el número siete el número de la perfección el número de Elohim y él bajó en Yom Kippur porque Yom Kippur es igual al perdón de Israel. Es decir, Yahweh perdonaba al pueblo de Israel. Ahora, recuerden que Pesach es para salvación personal. es para perdón personal. Es para perdón personal. Pero para los que entendemos que somos un cuerpo en Mashiach, si entendemos claramente eso, entonces comprendemos que Yom Kippur es el perdón que Yahweh nuestro Elohim otorga al pueblo de Israel. Vamos a una cita que muchas veces lo hemos leído pero que no le hemos entendido. Pero hace rato, hace un momento hice una oración y todos la hicimos acá que Yahweh nuestro Elohim nos hablara por medio de su Ruaj HaKodis. No queríamos oír palabra de hombre. Estos diez días son temibles. Mucha gente no lo cree pero lo vamos a demostrar con la Tanaj aparte de los ejemplos que puse el Shabbat anterior y hemos leído esto busca a Yahweh mientras pueda ser hallado busca a Yahweh mientras pueda ser hallado a qué se refiere la Tanaj a qué tiempo se refiere a estos diez días. El Eterno es un Elohim de Orden y les invito cordialmente a conectarse en Yom Kippur porque vamos a aprender cosas muy profundas de la Torah. Vamos por favor a Isaías open your Bible to the book of Isaiah Isaiah en hebreo Isaiah en el capítulo cincuenta y cinco Isaiah chapter fifty five y en el verso seis verse six Isaiah 55 Isaiah chapter fifty five verso seis verse six buscad a Yahweh mientras pueda ser hallado llamadle en tanto que está cercano verso seis ah seek you Yahweh while he may be found call ye upon him while he is near ahora si tú analizas en el verso siete verse seven de inmediato it says está la recomendación del Ruach HaKodesh a través del profeta Isaiah de que haya un genuino arrepentimiento verso siete de que limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuelva hacia Yahweh el cual tendrá de él Rahem y al Elohim nuestro el cual será amplio en perdonar verso siete let the wicked forsake his way and the unrighteous men his thoughts and let him return to Yahweh and he will have mercy upon him ahora and to our Elohim for he will abundantly pardon ahora el verso seis y el verso siete tienen una conexión íntima está diciendo en el verso seis the everlasting father says in verse six buscad a Yahweh seek Yahweh mientras pueda ser hallado llamarle en tanto que está cercano esto es parte de la tradición oral judía verdadera no de mentira no de cabala no de mandamientos rabínicos el verso seis que refiere a los diez días temibles desde Yom Teruah a Yom Kippur estamos en esos diez días entonces tú puedes anotar en tu Tanaj diez días temibles él perdona todos los días pero él declaró ciertos tiempos específicos para prepararnos y pedirle perdón por eso vuelvo a repetir que en el verso seis y siete hay una conexión muy íntima primero es buscar a Yahweh y segundo es dejar el pecado y si ustedes analizan en el verso siete dice el cual tendrá Rahem ¿dónde se encuentra eso entonces? solamente en Yom Kippur él perdona todos los días vuelvo a repetir pero él es un Elohim de orden entonces el verso seis y siete de Isaías cincuenta y cinco se refiere a estos diez días temibles recuerden el número diez como lo he ministrado en otras predicaciones se refiere a prueba Yahweh pesa los corazones en estos diez días Yahweh y nos pone a prueba para ver si vamos a tener o no un genuino arrepentimiento en estos diez días y sobre todo al llegar a Yom Kippur en Yom Kippur especialmente Yahweh nuestro Elohim dará un veredicto ahora quiero pasar a otro punto let me continue pero todo va unido por así decirlo en la casa de Judá en la casa de Judá ellos toman más como inicio de año Rosh Hashanah en Tisri no lo toman tanto en primero de Aviv por qué que acaso no es en Aviv el primero del año vamos a encontrar entonces otra tradición judía oral verdadera quiero que abran su Tanakh en Shemot 12 to the book of Exodus chapter 12 Exodus chapter 12 verse 2 en Shemot 12 verso 2 Exodus chapter 12 verse 2 dice así este mes o será principio de los meses para vosotros será este el principio el primero perdón en los meses del año ahora quiero que quede claro que estamos hablando de la tradición oral judía pero la verdadera perdón que sea repetitivo la que no habla de mandamientos rabínicos la tradición no mentirosa la tradición que tiene su base en la Torah la tradición que es basada en la Torah la tradición verdadera bueno en Shemot 12 2 es Rosh Hashanah para los meses del año no para arrepentimiento para los meses del año pero para arrepentimiento es en Yom Teruah lo vamos a demostrar con la Tanaj entonces hay un comienzo de año y tiene que haber un comienzo de cambio vuelvo a repetir hay un comienzo de año y debe de haber un comienzo de cambio entonces comienza el año y tiene que haber un comienzo de cambio cuando se da eso en estos 10 días temibles si ustedes recuerdan Rosh Hashanah el segundo Rosh Hashanah en Tisri en Yom Teruah es realmente la fiesta de las trompetas por eso nosotros acá hicimos el toque con el shofar y fueron 100 toques tú encuentras más información sobre el shofar en la página de internet ahora quiero que entendamos esto dice la Tanaj que es maldito el que le quita o le agrega la Tanaj y yo no quiero ser maldito no soy maldito no nací para maldito por eso lo voy a demostrar con la Tanaj digamos entonces que Aviv que es primavera que es el principio de año para las fiestas es el principio de año para las fiestas Yom Teruah es el principio de año para una nueva manera de vivir ¿queda claro? no estoy inventando lo vamos a demostrar con la Tanaj entonces Aviv principio de meses de año para los meses Yom Teruah Rosh Hashanah Rosh Hashanah principio de año para arrepentimiento y repito comienzo de año en Tizri comienzo para cambio y sobre todo en estos diez días porque estamos a los cuarenta días de Teshuvah recuerden todo tiene una base en la Torah Moshe subió el primero del sexto mes y bajó con las segundas tablas en el día diez del séptimo mes Yom Teruah entonces es para una nueva manera de vivir ahora veamos con atención encontramos Aviv y Tizri vamos por favor a Bajikra en Levítico veinticinco por eso dije que no vayan a prejuiciar antes sino que seamos sensatos y maduros todos Levítico Bajikra veinticinco Levítico verso ocho al diez lo tienen y contará siete semanas de años subrayen años siete veces siete años subrayen siete años de modo que los días de las siete semanas de años subrayen de años vendrán a ser cuarenta y nueve meses cuarenta y nueve años perdón entonces harás tocar shofar fuertemente shofar en el mes séptimo a los diez días del mes el día de la expiación haréis tocar shofar por toda vuestra tierra y consagraréis o apartaréis el año cincuenta subrayen el año cincuenta y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores ese año subrayen o será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada uno volverá a su familia act del ocho al diez por favor and you shall number seven sabbats shabbat of years unto you seven times seven years and the space of the seven shabbats of the year and be unto you forty and nine years then shall you cause the trumpet of the jubilee to sound on the tenth day of the seventh month in the day of atonement shall ye do the trumpet sound throughout all the land and ye shall hallow the fiftieth year and proclaim liberty throughout all the land unto the inhabitants thereof and it shall be a jubilee unto you and ye shall return every man unto his possession and ye shall return every man unto his family now aviv es el inicio de año is the beginning of the year for the months for the feasts tisri es el inicio de año is the beginning of the year it is for the counting of years for the coming of yashua ha mashiah yashua ha mashiah no vendrá en aviv sino en tisri yashua ha mashiah no vendrá en aviv sino en tisri he will come on tisri he will come al finalizar at the end el año del jubileo the year of the jubileo entonces el conteo de los jubileos the counting of the jubilees y hay un audio sobre los jubilees en la página el conteo de los jubilees no se hace de aviv a aviv sino de tisri a tisri recuerda yashua ha mashiah no vendrá en aviv yashua ha mashiah no vendrá sino en tisri los 40 años más bien los 49 años de la cuenta de jubileo son contados según la torah a partir de tisri entonces se cuentan los años sabáticos y se llega al jubileo ahora si ustedes recuerdan y eso no es cabala al abacadosh le plació así dos testigos dos olivos dos casas de israel dos principios de año hay muchas cosas más que he explicado sobre dos 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 siempre vamos a encontrar en la tanah dos vienen dos testigos son dos árboles dos palos en esequiel 37 y se volverán uno en la mano de Yahweh entonces si ustedes ven yo no la inventé no le agregué a la tanah porque yo no quiero ser maldito dice la tanah que maldito es el que le agrega y le quita siempre decimos bueno Yahshua HaMashiach vendrá en Yom Teruah porque está en toda la tanah él no va a venir a Nabif el conteo de los jubileos es a partir de Rosh Hashanah Tisri el segundo Rosh Hashanah esto por favor tómenlo con mucha madurez ahora decía yo que en estos días días temibles hay que buscar a Yahweh porque lo dice la tanah bueno quiero pasar a un ejemplo claro de que la tradición oral judía es tan inmensa y me refiero a la tradición verdadera pero vamos solamente a ver algunos ejemplos en la tanah en el Brit Hadashah se dice que el rey Shaul reinó 40 años sobre Israel vamos por favor al libro de los hechos vamos para allá al libro de los hechos y vamos a ir al capítulo 13 y en el verso 21 vamos a ver tradición oral judía verdadera escrita en la tanah en la Brit Hadashah para los nuevecitos en la Biblia hechos 13 21 luego pidieron rey y el ojín les dio a Shaul hijo de Cis varón de la tribu de Benjamín por 40 años a ver ahora en ningún lado en la Torah en ningún lado en la tanah pues no aparece que Shaul reyó 40 años hay algunas citas por ejemplo 1 Samuel 8.5 y 1 Samuel 10.21 vamos para allá 1 Samuel 8.5 1 Samuel 5 bueno pero todas estas citas nunca aclaran nunca aclaran ni dicen cuantos años reyó en Shaul 1 Samuel 8.5 1 Samuel 8.5 tiene 1 Samuel 8.5 y le dijeron aquí tú has ven envejecido y tus hijos no andan en tus caminos por tanto constituyen ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones si es a ver ahora ahí te remite a Deuteronomio de Baríos 17.14 Deuteronomio 17.14 no vamos para allá dice cuando entres a la tierra y pidas rey será uno de vuestros hermanos pero ningún extranjero pero nunca se dice menos en la Torah que Shaul reinó 40 años ahora vamos a la otra cita 1 Samuel 10.21 cuando lo tengan me dicen omen 1 Samuel 10.21 e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias y fue tomada la familia de Matri y de ella fue tomado Shaul hijo de Cis y le buscaron pero no fue hallado ah ahora hemos leído en Hechos 13.21 que Shaul reinó 40 años como lo supieron si no está en la Tanaj por la tradición oral judía verdadera por la tradición oral judía verdadera ahora vamos por favor a la carta de Santiago que realmente es Jacob y vamos a ir profundizando un poquito James vamos para allá Santiago 5.17 su nombre es Santiago no es Jacob en Jacob 5.17 dice Elías Elíyahu era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras se oró ferventemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses ahora dice aquí 3 años y medio que no llovió por la palabra de Elíyahu porque era un siervo de Elohim pero en ningún lado en la Tanaj encontramos que fueron 3 años y medio el rey de reyes el rey de reyes Joshua Mashiach en Lucas 4 vamos para allá en el libro de Luke capítulo 4 verso 25 Lucas 4 verso 25 verso 25 Joshua Mashiach dice Joshua Mashiach que fueron 3 años y medio vamos para allá y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías Elíyahu cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra es Lucas 4 25 Luke chapter 4 verso 21 it says and he began to say to them this day is in the scripture fulfilled in your ears ahora now ya lo había dicho Joshua Mashiach Joshua Mashiach already said lógico antes de Jacob before James pero Joshua Mashiach es Elohim pero Joshua Mashiach es Elohim él lo había mencionado él lo mencionó porque él sabe todo bueno Joshua es el Abba Joshua y él es el sobre todo y Jacob lo supo por Joshua Mashiach Joshua knew this by Joshua Mashiach pero en ningún lado en la Torah en la Tanakh se encuentra que fueron 3 años y medio ahora voy a poner un ejemplo y si Joshua Mashiach no lo hubiera dicho ¿acaso no lo sabría Santiago? ¿Yacob? ¿Cómo lo sabía Jacob? ¿Cómo James se ha conocido esto? por la tradición oral judía verdadera ahí te remite a Primera de Reyes 17.1 vamos para allá Primera de Reyes 17.1 esto es lo más cercano pero no dice tres años y medio Primera de Reyes 17.1 1 que era de los moradores de Galá dijo acá vive Yahweh Elohim de Israel en cuya presencia estoy que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra ah bueno si analizamos vamos a encontrar tres años y medio no 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 se menciona eso como lo supo el escritor de hechos por la tradición oral judía verdadera vamos adelante Primera de Reyes 18.1 Primera de Reyes 18.1 1 Pasados muchos días vino palabra de Yahweh a Elí en el tercer año diciendo ve muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra and it came to pass that after many days that the word of Yahweh came to Elijah in the third year saying go show yourself to Ahab and I will send rain onto the earth bueno aquí tampoco encontramos tres años y medio here we don't we do not find three years and a half solo encontramos que dice al tercer año we only it only says that on the third year pero el Amacadous es perfecto but the Holy Father is perfect y ahora vamos a entender muchas cosas adelante and now we are going to understand many things pero antes quiero poner otro ejemplo but before I want to put one more example en segunda de Timoteo on second Timothy Shaul Saul Shaul llamado Pablo also known as Paul sabe el nombre de los hechiceros egipcios knows knows the name of the Egyptian we are going to segundo Timoteo second Timothy capítulo 3 chapter 3 y verso 8 verse 8 segunda de Timoteo capítulo 3 verso 8 y de la manera que Hanes y Jambres resistieron a Moshe así también estos resisten a la verdad hombres corruptos de entendimiento reprobados en cuanto a la fe ahora ahí te remite a Éxodo 7 verso 11 vamos para allá Éxodo 7 verso 11 cuando lo tengan me dicen dice entonces Éxodo 7 verso 11 entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos ahora ¿cómo supo Shaul los nombres de estos hechiceros si no aparecen en toda la Torah y en toda la Tanaj la respuesta es clara por la tradición oral judía verdadera si tú dices hasta ahora bueno Roe con la tradición oral le estás aumentando a la Biblia y la Tanaj la Biblia dice que no quitemos ni que añademos no vamos a añadir a la palabra porque se vuelve uno maldito ahora una pregunta pero no contesten ¿acaso Shaul sería maldito por citar el nombre de los hechiceros? ¿crees que Shaul fue maldito por decir los nombres de los dos magicians? ¿acaso Jacob Santiago sería maldito? ¿crees que James fue curado porque dijo que no había reino tres años y medio? ¿crees que el autor del libro de Actos fue curado porque que reinó Shaul sobre Israel este autor sería maldito? ¿por qué? la respuesta es claro que no ¿qué pasó entonces? ¿cuál es la respuesta? bueno la Tanaj que tengo ahora en mi mano y yo dije esto al inicio del tema que este este tema para la redundancia era para gente estudiosa que temer al Eterno que fuera Kadosh esta Biblia no está completa faltan muchos libros que fueron escritos inspirados por el Ruaja Kodish por favor agárrate de la silla y piensa pero sobre todo pide la iluminación al Ruaja Kodish esta Biblia no está completa ni la tuya tampoco la respuesta es no está completa ahora sorpréndete muchos libros fueron quemados por Roma y al ser quemados por Roma las enseñanzas quedaron en la mente de nuestros hermanos de casa de Judá y tú dirás ya sé el libro de Hazer y el libro de Enoch esos si están citados en la Tanaj y por eso aunque no se mencionan sino solamente los títulos de los libros de Hazer y de Enoch entonces son verdaderos pero Roy una pregunta ¿por qué dice usted que otros libros fueron quemados? bueno vamos por partes en el libro de Joshua Josué está el libro de Hazer y en la carta de Judas está el libro de Enoch pero la respuesta es que no solamente esos libros son los que existen o existieron y lo vamos a demostrar con la Tanaj recuerda este es un tema serio estoy hablando de la tradición oral judía verdadera primera de crónicas vamos para allá amados a Jim primera de crónicas capítulo 29 y verso veintinueve y treinta primera de crónicas veintinueve ahora verso veintinueve y treinta esto que vamos a leer es la Tanaj es la Tanaj dice así y los hechos del rey David del Melech David primeros y posteriores están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente con todo lo relativo a su reinado y su poder y los tiempos que pasaron sobre él y sobre Israel y sobre todos los reinos de aquellas tierras por favor aj veintinueve y treinta ahora una pregunta acaso estos libros que están citados acá no eran libros inspirados por el Ruajacodis no contesten el Ruajacodis nos da la contestación vuelvo a repetir acaso el libro de Samuel vidente del profeta Natán y de Gad vidente no eran inspirados por el Ruajacodis la respuesta es claro que sí ahora quiero hacer una aclaración con una pregunta ¿quién determinó qué libros quedarían en la Biblia y cuáles no? la respuesta es Roma el mismo antes de Roma se mandaron a quemar muchos libros más siempre han sido emisarios del diablo y se quemaron muchos libros acaso estos libros repito por tercera vez no serían inspirados por el Ruajacodis ahora muchos dicen esto bueno Roe es que las crónicas de Samuel son los libros de Samuel es que el profeta Natán también está incluido el libro acá dentro de los mismos libros es que las crónicas de Gad vidente están acá también no vamos a ver que no no fueron otros libros ahora había un hombre un profeta a prophet Aías Silonita Silohite acaso Aías Silonita no era un profeta de Yahweh vuelvo a repetir la pregunta acaso Aías Silonita no era un profeta de Yahweh la respuesta es claro que sí y que de otro personaje lo voy a decir como están las traducciones Ido el vidente acaso no estaría inspirado por el Ruajacodis vamos por favor a segunda de crónicas capítulo 9 y verso 29 recuerda no le estoy quitando ni agregando la taná pero tenemos que poner las cosas en claro y nosotros queremos crecer más en el conocimiento de la Torah queremos crecer más espiritualmente segunda de crónicas nueve segundo crónicas chapter 9 cuando lo tengan me dicen los demás hechos de Salomón primeros y postreros no están todos escritos en los libros del profeta Natán en la profecía de Aías Silonita y en la profecía del vidente Ido contra Jerobán hijo de Nabat ahora vamos con otro profeta el profeta Semaías Semaías ¿acaso no era un profeta de Yahweh? la respuesta es claro que sí Semaías era un profeta de Yahweh ¿cómo lo podemos comprobar? adelantito en segunda de crónicas segundo crónicas doce capítulo 12 verso quince segunda de crónicas doce verso quince ¿lo tienen? las cosas de Rubán primeras y postreras no están escritas en los libros del profeta Semaías y del vidente Ido vuelve a aparecer Ido en el registro de las familias y entre Rubán y Jerobán hubo guerra constante el quince bueno encontramos aquí vamos en orden vamos en orden el profeta Natán el profeta el vidente el profeta Aías y Lonita el vidente Ido el profeta Semaías ahora muchos dicen voy a repetir son los mismos libros de Samuel y crónicas pero ¿por qué los citaría aquí aparte? ¿por qué los citaría aquí aparte? es como si dijéramos el libro de Hazer está incluido en Josué no dice eso dice no está escrito esto en el libro de Hazer entonces sería lo mismo entender vagamente de una manera mala intencionada con mala intención que el libro de Enoch está en Judas no eso no él dice que está escrito en el libro de Enoch ahora se perdieron estos libros los quemaron los desaparecieron siempre ha habido maldad y Roma es la primera y vuelvo a repetir las enseñanzas de todos estos libros quedó en la mente y en los corazones de nuestros hermanos de casa de Judá vamos a ver un ejemplo más esta cita la hemos leído mucho ustedes y yo vamos por favor a Judas Judas 1 Jeudá 1 verso 9 ahora hay un estudio en la página donde hablo sobre la carta de Judas pero ahora estamos hablando de la tradición oral judía verdadera Judas 1 9 lo tienen perdón 9 perdón 9 nada más tiene un capítulo pero cuando el arcángel lo voy a decir así Mijael contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moshe no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él sino que dijo el adón te reprenda aj bueno en muchas en muchas te remite a otras escrituras por ejemplo Daniel 10 13 Daniel chapter 10 verse 13 verso 21 Daniel 12 1 Apocalipsis 12 1 Apocalipsis 12 7 etc pero en ninguna de estas citas vas a encontrar no vamos a encontrar que el arcángel Mijael contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moshe ahora ¿dónde está esto entonces en la Tanaj? ¿dónde está esto encontrado en la Tanaj? esto no aparece en la Tanaj vuelvo a repetir ¿acaso Judas es maldito? porque aquí pareciera que le estuviera agregando no está en la Tanaj recuerda que eran judíos que muchos libros fueron quemados que ya citamos según la Tanaj que había libros del profeta Natán de la del vidente del profeta Aías del vidente Ido y del profeta Semayas no es un invento están ahí la respuesta entonces sobre si es maldito Judas o Shaul etc si son malditos ellos no no le están agregando recuerda que los libros fueron quemados recuerda que muchos libros fueron quemados bueno todas las todas las referencias que tú tienes en el caso de Judas 9 no hablan nada de que Mijael contendía con el diablo ahora recuerda muchos libros simplemente no existen los desaparecieron recuerda no estamos hablando de Kabbalah ni de mandamientos rabítmicos repito por quinta vez perdónenme si tú me dices Roy Palacios usted le está aumentando entonces Shaul Jacob Jacob Judas también le aumentaron pero no la respuesta es claro que no Shaul dijo algo Shaul retener lo bueno y desechar lo malo si a mí me sirven una taza de leche pero trae nata yo no voy a tirar todo yo le quito la nata y me tomo la leche bueno eso es lo que uno tiene que analizar con los dones de Ruach HaKodesh ahora por qué dar este tema en estos 10 días de Teshuvah y de un Teshuvah fuerte porque estamos en los 10 días temibles recuerda lo que dice la escritura despiértate tú que duermes y te alumbrará Mashiach que es Joshua por qué dice eso la Tanakh porque es un llamado a arrepentimiento a ser Teshuvah ¿recuerdas lo de Aviv? ¿recuerdas lo de Tizri? ¿recuerdas que no es un invento entonces de Rosh Hashanah a Tizri? ¿recuerdas que no es un invento de Rosh Hashanah en Tizri? todo eso lo tenemos que ver con mucha madurez vamos a crecer más todos empezando por mí ahora en todo lo que escribieron los profetas y videntes están por ejemplo muchas cosas el libro de la vida vamos por favor a Deuteronomio déjenme ver si estoy en lo correcto Deuteronomio déjenme ver me check first 29-20 Deuteronomy chapter 29 verse 20 pongan mucha atención estamos llegando a un punto clave del tema de hoy tienen Deuteronomio 29-20 Deuteronomio chapter 29 verse 20 no querrá Yahweh perdonarlo sino que entonces humeará la ira de Yahweh y su celo sobre el tal hombre y se acentará sobre toda maldición escrita en este libro y Yahweh borrará su nombre de debajo del cielo a ver a Moshe en otra ocasión dijo si no los perdonas a ellos entonces bórrame de tu libro ¿a qué libro se refería? ¿por qué ese libro no aparece en toda la Torah? entonces él sabía de un libro bueno vamos a Apocalipsis 3 verso 5 recuerda vamos llegando a un momento importante del tema del día de hoy vamos a Apocalipsis 3 verso 5 el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Abba y delante de sus malajim ah he that overcomes the same shall be clothed in white raiment and I will not blot out his name from the book of life but I will confess his name before my father and before his angels ahora vimos una cita donde el nombre de aquel que peque el nombre de aquel que peque será borrado debajo del cielo todo tiene que ver en la palabra y todo es real hay un libro de la vida y si hay un libro de la vida lógico que tiene que haber un libro de la muerte aquellos que no están escritos en el libro de la vida ahora vamos al Salmo 9 5 y entonces vamos entendiendo que la tradición oral judía verdadera concuerda perfectamente con estos diez días temibles recuerdas Isaías 55 versos 6 y 7 buscad a Yahweh mientras pueda ser hallado y en el verso 7 habla de que el hombre deje sus malos pensamientos sus malas acciones se arrepienta y así el eterno tendrá compasión de él salmo 9 5 amados reprendiste a las naciones destruiste al malo borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre ahora en sí el libro de la vida no aparece en la Tanakh me refiero la explicación del libro tampoco en la Torah claro que aparece la cita de que hay un libro pero no se habla más ahora un día Yahshua Hamashiach mandó a sus discípulos de dos en dos y ellos regresaron muy gozosos muy contentos y dijeron aún los espíritus inmundos se nos sujetan en tu nombre Yahshua dijo a sus discípulos más bien alegrense de que sus nombres estén escritos en los Shamaim están escritos en el Shamaim ¿eso dijo? vamos a Lucas 10 verso 20 Lucas Gilel Lucas 10 verso 20 aquí Yahshua no utiliza la palabra libro no utiliza la palabra libro de la vida simplemente dice están escritos en los cielos pero vuelvo a repetir nuestro gran Adón no dice el libro de la vida como tal Lucas 10 verso 20 pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos ahora una pregunta ¿acaso se había hablado de todo esto? ¿en la Torah se había hablado de esto? ¿a la Torah dice algo sobre esto? simplemente Moshe dijo Moses said bórrame de tu libro entonces si tú los vas a destruir luego dice Yahweh si tal persona no se arrepiente borraré su nombre debajo del cielo y leímos en el Salmo 9 5 que serían borrados los nombres de aquellos que peguen de las naciones de debajo del cielo pero no se habla de un libro específico que es lo que pasó ante que estamos acá es algo muy importante porque es el libro de la vida tradición oral judía verdadera tradición ahora vamos a Apocalipsis 20 Apocalipsis 20 verso 12 verso 12 esto ya está en la página en la página de internet todo Apocalipsis 20 verso 12 ¿lo tienen amados? y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante el ojín y los libros fueron abiertos subraya los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros plural según sus obras a ver esto es más profundo de lo que podemos imaginar porque habla de salvación porque habla de salvación de vida eterna con Yahshua Mashiach o de perdición eterna con el diablo yo ministré en Hisgalud de revelación que hay varios libros cuáles libros hay el libro de la vida pero aquí se menciona aparte ilógico que hay un libro de la muerte ahora los libros de las obras de los hombres los libros fueron abiertos y en cada libro que están anotadas tus acciones y las mías verdad que no vale la pena seguir pensando cosas malas verdad que no vale la pena robar mentir adulterar fornicar hablar majaderías no vale la pena nuestra lengua está purificada somos Kadoshim ahora en estos diez días temibles es importante que recuerdes pero vamos para allá quiero decirles esto vamos a Isaías 55 cuando lo tengan me dicen bendito es Yahweh él es bendito por los siglos por siempre ahora pongan atención acá tantito todos amados a él pay close attention aquel quien entiende quien es Yahweh Yahshua aquel que entiende que hay libro de la vida de mis obras de las obras de todos no peca se guarda pero desgraciadamente y voy a hablar así la mayoría de mesiánicos no tiemblan ante todo esto lo toman como fiesta barata dicen estamos a los diez días y se ríen jajaja no pasa nada llegará Yom Kippur hay uno pero después danzo y entro con las palmas y a Sukkot y a regocigarme a comer a beber a danzar a conocer otros hermanos de otros países eso es importante pero no lo más importante la mayoría de la gente por no meterse de lleno en las cosas de la vaca dos ignora todo esto y su nombre aunque tenga Talit Sip Sip Brit Mila su nombre no está en el libro de la vida es una tragedia muchos van a llorar sangre cada quien aquí sabe como está la condición de su alma dice Isaías 55 6 buscada Yahweh mientras pueda ser hallado llamarle en tanto que está cercano deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Yahweh eso sucede en Yom Kippur el cual tendrá de él Rahem y al Elohim nuestro el cual será amplio en perdonar bueno dije que muchos libros fueron quemados esto se refiere claramente a estos días porque somos puestos a prueba y entonces muchos aprobarán pero muchos desgraciadamente reprobarán entonces en estos días es donde Yahweh nuestro Elohim puede ser hallado te das cuenta a lo mejor habías pensado que yo iba a hablar de tradición oral de la Torah en otras cosas pero el Eterno nos sorprende cuando yo leí todo esto que te acabo de compartir y vamos a ir un poquito más allá vamos por favor a Mateo o Matiyahu hay muchas cosas que son verdad Mateo 1.12 pongan atención y anoten las citas por favor Mateo 1 Matiyahu 1.12 después de la deportación a Babilonia Jeconía se engendró a Zalatiel y Zalatiel a Zorobabel quiero que subrayen y Zalatiel a Zorobabel por favor subrayen y Zalatiel a Zorobabel Agel 12 ahora ustedes por favor van a subrayar en Zorobabel y Zalatiel a Zorobabel ahora dice Zalatiel a Zorobabel vamos a 1.12 Crónicas 3 open your Bibles to the book of 1.Cronicles 1.Cronicles chapter 3 what I am going to tell you today is part of the Jewish oral tradition verdadera the true tradition that has a relationship with the Tanakh 1.Cronicles chapter 3 verse 16 verse 16 al 19 17 los hijos de Joaquín Jeconías su hijo hijo del hijo del cual fue Sedequías y los hijos de Jeconías Zalatiel Malkirán Pedahías entonces subrayen Salatiel y Pedahías Senazar Jecamías Osama y Nevadías los hijos de Pedahías Zorobabel y Simeí y los hijos de Zorobabel Metusalén perdón Mesulam Ananías y Zoromín su hermana a ver a 1.Cronicas 3 16 al 19 1.Cronicles chapter 3 verses 16 17 17 17 and the sons of Jehoaquín Jeconías his son and Sedequías his son and the sons of Jeconías Azir Zalatiel his son bueno aquí parece haber una contradicción en el verso 19 verse 19 dice los hijos de Pedahías Zorobabel y en Mateo 1 12 dice que el padre de Zorobabel fue Salatiel no dice que fue Pedahías dice que el padre de Zorobabel fue Pedahías ahora ¿cómo es esto? ¿cómo lo explicamos? bueno aquí está la explicación Salatiel y Pedahías eran hermanos mira bien verso 17 los hijos de Jeconías Azir Salatiel Subraya Subraya Salatiel luego dice Malkirán Pedahías Subraya Pedahías Subrayaste Salatiel Subrayaste Pedahías Bueno Salatiel y Pedahías eran hermanos eran hermanos Salatiel según la tradición judía oral verdadera Salatiel muere sin hijos Salatiel muere sin hijos Salatiel muere sin hijos y Pedahías su hermano levanta descendencia a su hermano si tú recuerdas cuando estudiamos los cinco libros de Moshe pero lo vamos a recapitular cuando lleguemos de Barín de Deuteronomio veinticinco y vamos para allá Deuteronomio veinticinco versos cinco versos cinco versos cinco Deuteronomio veinticinco versos cinco versos cinco saben que pasa yo he llorado y de veras en el espíritu y con los ojos porque perdimos una herencia muy grande todos perdimos una herencia muy grande y tenemos que encaminarnos rápido ya sabemos Torah o algo de Torah nos falta mucho pero tenemos que recobrar todas nuestras raíces y si alguien se va de la congregación y dice no, el rollo ya empezó a hablar de tradición oral es que no pusiste esa atención a lo que yo dije yo dije que este tema era para inteligentes estudiosos deuteronomio veinticinco versos cinco cuando hermanos habitaran juntos y muriere alguno de ellos y no tuviera hijo la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco por favor ángel cinco ahora en el verso diez dice así y se le dará este nombre en Israel la casa del descalzado bueno eso ya lo expliqué y el que tiene el calzado nada más voy a hacer un breve resumen el que tiene el calzado es el que tiene la autoridad repito el que tiene el calzado es el que tiene la autoridad es así por eso es la ley del descalzado recuerdas cuando vos si bueno entonces yo Hanam Ben Sakariahu Juan el Bautista dijo viene el Cordero de Elohim y no soy capaz de desatar ni una correa de sus sandalias porque Yahshua es Elohim él tiene el calzado y él tiene la autoridad a eso se refiere los que entendemos todas estas profundidades aunque nos falta mucho por aprender y lo digo con humildad los que sabemos esto no pecamos nos guardamos en santidad Baruch Hashem Baruch Hashem ahora vamos a Esdras vamos a Esdras 3 Esdras chapter 3 vamos para allá y vamos a ver aquí en Esdras capítulo 3 verso 2 cuando lo tengan me dicen Amén Baruch Hashem entonces se levantaron aquí dice Jesúa lo voy a decir tal cual hijo de Josué y sus hermanos los Juanim y Sorobabel hijo de Salatiel recuerdas como está el Matillajo y sus hermanos se edificaron el altar al Elohim de Israel para ofrecer sobre el holocausto como está escrito en la ley en la Torah de Moshe Barón de Elohim a ver el 2 verso 8 verse 8 Esdras Esdras 8 en el año segundo de su venida a la casa de Elohim en Jerusalén en el mes segundo comenzaron Sorobabel hijo de Salatiel subraya Jesúa hijo de Josadag y los otros sus hermanos los Juanín y los levitas y todos los que habían venido a la cautividad de Jerusalén y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activesen la obra de la casa de Yahweh Ah Now the second year of the coming to the house of Elohim at Jerusalem in the second month began Sorobabel the son of Shelfiel and Yeshua the son of Josadag and the remnant of his brethren the priests and the Levites and all they that were out of the captivity to Jerusalem and appointed the Levites from 20 years old and upward to set forward the work of the house of the Lord Yahweh Ahora vamos ahí mismo a Esdras en el capítulo 5 verso 2 y simplemente voy a decir acá que también se dice que Sorobabel era hijo de Salatiel nos vamos a leer todo el verso nada más el inicio tienen 5 2 entonces se levantaron Sorobabel hijo de Salatiel hasta Inam Masaj ahora entendemos claramente que el papá fue quien 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 pedaías pero como lo sabemos no lo dice la Tanaj eso es tradición judía oral verdadera ahora la situación en la Torah es que se iba a considerar hijo de quien no de pedaías sino de quien vamos a Nehemias 12 12 verso 1 en pocas palabras el nombre del papá no se iba a perder el nombre del papá no se iba a perder de acuerdo ahora dice Nehemias 12 1 simplemente voy a decir que dice consor Babel hijo de Salatiel a ver nada más si consor Babel hijo de Salatiel consor Babel hijo de Salatiel bueno vamos otra vez a Mateo 1 verso 12 verso 12 aleluya aleluya hay muchas cosas más que son de la tradición judía oral verdadera no son mentiras tengamos cuidado mucho cuidado ahí sí mucho cuidado en no maldecirnos de decir ah bueno toda la tradición judía es mentira no lo acabamos de demostrar con la bendita Tanakh que el conteo para los años del jubileo es en Tisri que Yahshua vendrá en Tisri que Yahshua no vendrá en las fiestas de primavera Yahweh no vendrá en las fiestas de otoño ahora yo no me senté acá como el gran erudito de la Torah como el gran doctor en la Torah no no me senté así no me senté con esa intención antes bien nos falta mucho para aprender no sabemos nada hay 600 audios en la página y no sabemos nada la Torah es inmensa porque Yahweh es infinito si tú te conectas en este Yom Kippur el Eterno nos ha ido llevando hacia arriba yo no he notado en la congregación que nos lleve que vayamos hacia abajo no al menos hay un grupo aquí de Kadoshin y Kadoshot y allá también que yo mismo he visto su crecimiento espiritual y si tú vienes al estudio de Yom Kippur te conectas al estudio de Yom Kippur nos vamos a asombrar yo no me siento el gran doctor de la Torah